Haciendo un análisis en frío hoy, yo creo que hicimos un muy buen primer tiempo, tuvimos claras opciones de gol, creo que Mabri había notado algo de 7 a 8 opciones de gol, y bueno, convertimos una y tuvimos dos ahí desatenciones o falta de concentración en el cual nos convierten, y tenía fe en el segundo tiempo de, bueno, hablamos un poco en el entretiempo, de apretar un poquito más las marcas en el fondo y tratar de concentrarnos más, porque eso es lo que nos está costando, nos estaba costando las pelotas paradas, y bueno, ayer no fueron jugadas de pelotas paradas, pero por ahí sí en movimiento, y tampoco sacarle mérito, tampoco a caerle todo sobre los muchachos de acá, sacarle mérito a los delanteros de ellos, que realmente el colombiano jugó un muy buen partido y hizo las cosas realmente bien, juegan para hacer las cosas bien también ellos y lograron convertir. Y el segundo tiempo lo fuimos a buscar y apenas arrancó el partido, nos convierten de vuelta en un anticipo que hace el 9 nuevamente, y se pone 3 a 1 y lo fuimos a buscar, lo seguimos intentando buscar al partido, cuando nos ponemos 3 a 2, y ahí sí por ahí yo creo que cometemos el error de desordenarnos estando 3 a 2, que era un gol como para lograr el empate, más allá de que no era un resultado que queríamos, pero bueno, ya iba a ser algo, por lo que se había dado el partido, importante también un empate, y bueno, de contragolpe nos metieron en el cuarto. Fernando, si tenemos que hablar netamente de algunos cambios que hubo en el equipo, es decir, no estuvo Becerra desde el comienzo, estuvo Maxi Novillo, bueno, por ende Mati tuvo que suplantar a Pablo Juanena por una cuestión de lesiones, ¿vos creés que esos cambios fueron correctos de punto de vista o te jugaste por ellos? Siempre que uno toma decisiones y arma un equipo es porque está convencido y considero que en ese momento lo correcto es armar ese equipo. En el segundo tiempo modifiqué porque consideraba que había que modificar y que había que buscar el partido, y desde mi lugar y desde el lugar de los jugadores, siempre uno tiene puesta la... desde que estoy en Belgrano y de que dirijo, siempre tengo puesta la vista en el arco de enfrente, de atacar, de ser protagonista y de que los partidos se armen desde el lugar de atacar y buscar quedarte con el partido. Y por ahí generando eso, y por supuesto, sin dejar de lado, tratar de poner en la cancha lo que uno cree que en la semana fue lo mejor para ese partido. Y desde ese lugar uno arma el equipo. Bueno, estamos viendo, como vos decías, Belgrano siempre protagonista y si hablamos de los últimos 3 o 4 partidos al margen de las últimas 2 derrotas, hoy aducíamos de que por ahí un empate hubiese sido lo justo del partido del domingo, pero se llega con mucho protagonismo, pero a veces es complicado poder convertir. Sí, es uno de los factores que nos va tanto las pelotas paradas como no tener un equilibrio y lograr, porque ayer convertimos temprano, pero no logramos tener la concentración o el equilibrio como para mantener esa diferencia que teníamos y podría haber sido mejor la diferencia si hubiésemos convertido de todas esas situaciones que tuvimos, alguna de las que tuvimos. Pero bueno, no se dio así. Son equipos duros, son jugadores de otro nivel, que han jugado en otro nivel. Y yo creo que hoy por hoy la diferencia que existe, si te la tengo que reducir en pocas palabras, creo que el año pasado en la B vos te podías equivocar y se podían equivocar y que quizá no pasaba nada. Acá te equivocás y te convierten y perdés partido. Y lamentablemente hay buenos técnicos, hay buenos jugadores, cuando te convierten se arman, después te cuesta el doble entrarle, entras en la desesperación de que tenés que ganar, de que tenés que sacar puntos, y eso por ahí nos está jugando un poquito en contra. Pero bueno, hay que tratar de mantener la tranquilidad, dejar lo que pasó, pasó. Pensar en, de acá en más, era una lástima porque si nosotros habíamos prendido ahí arriba, pensábamos en pelear el campeonato y no en sacar puntos para el descenso. Hoy por hoy la idea es diferente, cambia porque tenés que empezar de los cinco partidos, pensar que de los cinco partidos que te restan quedamos lejos para el campeonato, pero bueno, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos como para tratar de quedar, cerrar este campeonato bien en el descenso. Gracias.